Silvia, contanos por favor de qué se trata esta jornada. Hola, ¿qué tal? Esta jornada se trata de tres días de capacitación que se van a hacer el día 17, 18 y 19, o sea, mañana. Comienza mañana. Comienza mañana, va el sábado al mediodía. Esos son todo lo que es la capacitación y después a la noche vamos a tener una cena de gala de cierre de las jornadas. Vamos a tener, las jornadas se van a, consisten en tres grandes rubros, tenemos a cuatro disertantes muy reconocidos a nivel nacional. Va a estar el día jueves abriendo las jornadas el doctor César Litvin. Él no va a estar hablando de la estrategia de fiscalización de la AFIP después del blanqueo de capitales que hubo. Él es un reconocido tributarista, así que nos va a estar dando, va a ser el área tributaria lo que va a abrir nuestra jornada. Después vamos a tener un pequeño cóctel de bienvenida, así que vamos a empezar bien el primer día. El segundo día sí ya va a ser mucho más recargado porque el viernes vamos a empezar a las 8 de la mañana. Vamos a continuar con dos disertantes magistrales, que va a estar Martín Kerner a la tarde, que nos va a hablar sobre todo lo que es actualización en el área contable y auditoría, las novedades que hubo este año, lo que se viene en el segundo semestre y lo que se va a venir el año que viene o cuáles son los planes para el año que viene en esas dos áreas. A la mañana va a estar Nora Fusillo, que nos va a hablar sobre éxito profesional, ella es muy reconocida en el área de neurociencias, así que nos va a estar hablando sobre ello. Y también el día viernes tenemos otro de los hoy que realizamos, el panel de emprendedores, que va a ser a partir de las 2 de la tarde. Vamos a contar con emprendedores a nivel provincial reconocidos, va a estar gerente de Electromisiones, va a estar el socio fundador de Sushi Shin, nunca me sale bien la palabra, me traba. Y después va a estar el presidente de la Comisión de Jóvenes de la Cámara de Empresarios de Metalúrgica. Eso va a ser el panel de emprendedores, que va a ser después del almuerzo. ¿Qué día era eso? Eso era el día viernes. El día viernes. Nos queda el sábado todavía. Y sí, nos queda el sábado, y el sábado para cerrar la jornada con disertantes magistrales le tenemos al licenciado Martín Tetás, que nos va a estar hablando sobre economía de la felicidad. Un hombre raro que eligió para su... Sí, sí, sí. Hice una obra también, así que está relacionado un poco a ello. Y el día... Bueno, pero ¿y la participación de los jóvenes cómo se va a dar acá? Y la participación de los jóvenes se da principalmente los días viernes y los días sábados, las primeras horas de la jornada, van a ser exposición de trabajo de investigación, por eso esta jornada se llama Jóvenes, porque los únicos que pueden presentar y a la vez exponer trabajo de investigación van a ser los jóvenes. ¿Cuántos trabajos se presentaron? ¿Cuántos pasaron el filtro y se van a exponer? Se presentaron 20 trabajos, de los cuales 12 se aprobaron para exponer, y de los 12, 6... Sí, 6 más se aprobaron para publicación. Esto posteriormente de la jornada va a salir un libro con la compilación de todos los trabajos que se va a publicar tanto en nuestra web como en la web de la Federación de Consejos de Ciencias Económicas. Y los trabajos son de diferentes áreas, tenemos el área de recursos humanos, el área de ética, educación, área de desarrollo profesional, tenemos el área de costo, auditoría, tributario, o sea, son 12 trabajos que se van a exponer con diferentes gamas relacionadas a las ciencias económicas. ¿A qué público está orientada esta actividad y qué debería ser aquel que esté interesado en participar? Está orientado a todo el público, desde profesionales en ciencias económicas, a todo el público que esté interesado en el área económico, desde empresarios, emprendedores, colegas, jóvenes, estudiantes, avanzados y no tan avanzados, o sea, todos aquellos que estén relacionados con uno de los temas se pueden inscribir y tenés todos los accesos para inscribirte, o sea, podés ir solamente a la capacitación, los tres días, podés ir a la capacitación más la cena de cierre, a la vez podés ir solamente un día si querés, tenemos pase por día con diferentes precios, o sea, tenés todos los paquetes que vos querés según tus necesidades. ¿Y dónde se está comercializando esto? ¿Desde qué día? Esto se está comercializando a través de la página web de Misiones Online, Compras Misiones, podés entrar a la página de Misiones Online y en Compras Misiones hacer clic y ahí está para adquirir los pases, o bien entrar a www.comprasmisiones.com.ar y ahí uno adquiere todos los pases que desea. ¿Cuánta gente esperan? Estamos esperando 300 personas, así que estamos trabajando, ya estamos a los últimos prácticamente, haciendo los últimos retoques, cerrando todo lo que es mañana, las capacitaciones que comienzan, también tenemos muchos jóvenes que están viniendo de otras provincias, tenemos alrededor de 200 jóvenes de otras provincias, así que es una gran movida. ¿Los trabajos que presentaron provienen de distintas universidades? Sí, son todos profesionales recibidos, que sí, tenés desde Misiones, tenés Chaco, Chaco, Buenos Aires, Jujuy, Río Negro, San Juan, así que tenés de todas las provincias y eso es lo bueno también de estas jornadas, yo he participado tanto en jornadas de jóvenes como en congresos a nivel nacional y lo que te da es el plus de conocer las realidades de otras provincias, está muy bueno, tenés ese plus de conocer y conocer otras personas con otras ideologías, otras... ¿Te acordás algo de la temática sobre la que giran esos trabajos? Sí, por ejemplo te digo que el día viernes vamos a estar hablando sobre auditoría, todo lo que es el proceso de pago, o sea, cómo es el control, sí, porque auditoría es control, sobre lo que es pago a proveedores en una gran empresa, o sea, uno de los trabajos se centra en esa cuestión, otra de las cuestiones es que está relacionado con la educación, cómo la educación universitaria afecta o contribuye a que un profesional en ciencias económicas sea un emprendedor, por ejemplo vamos a estar hablando del asesor tributario, cómo un asesor tributario puede... cuál es el nuevo perfil que tiene con toda la era tecnológica que hoy nos presentamos. También va a hablar sobre coaching, cómo el coaching afecta o repercute en las empresas, cuáles son las consecuencias de que una empresa use coaching en una empresa. Después, otro de los temas que se va a estar exponiendo son la grafología, cómo la grafología se puede utilizar para recursos humanos principalmente, cómo uno puede utilizar eso para analizar y para captar personal acorde a las necesidades de las empresas. Bueno, completito entonces. Sí, tenemos todos los temas. Desde lo más blando de la neurociencia y la economía de la felicidad hasta lo más tributario, duro, puro y duro. Sí, 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 tenemos desde lo tradicional hasta lo nuevo, que sí, hoy las ciencias económicas se están reinventando, así que no es... por ejemplo, el papel del contador no es el mismo que eran hace 20, 30 años más, y por ahí el contador tenía un aspecto más de liquidador de impuestos o... No es un elaborador, mero elaborador de balance. Exactamente. Como ya te diste cuenta, los trabajos de investigación incluso de los jóvenes van por unas ramas completamente más, incluso sociables, que por ahí tan dura en tributario. Incluso nos sorprendió mucho que son muchos trabajos relacionados a la educación, a la ética, al desarrollo profesional, que más duro como son el tributario. O sea, ya te das cuenta que la próxima generación está con otro perfil. Bueno, suerte, esperamos que salga bien y que descubramos cómo es esto de la economía de la felicidad. Sí, para descubrirlo tienen que ir el sábado, así que sí o sí, los esperamos.